¿En un canal en YouTube de un lugar no muy lejano? ¿En un canal en YouTube de un canal en YouTube de un lugar no muy lejano? Todos los ojos estuvieron puestos en el anuncio y adelanto de series muy esperadas para muchos como One Division, Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If, los anuncios de las series de Ahsoka y Obi-Wan Kenobi y otros que pertenecen al repertorio del ratón. Dejando de lado o muy por debajo del estrado un concepto que muy pocas veces sale a la luz. Visions es un conjunto de cortos animados creados por diversas casas de animación japonesa, los cuales son considerados como los más relevantes en las últimas décadas. Este concepto de fusionar la mitología vasta de Star Wars con animación asiática desde el primer momento sonaba muy interesante, aunque de cierta manera en sus inicios hubieron muchos fans que no estaban interesados en la idea por el siguiente aspecto. No se confirmaba si estos cortos formarían parte de la historia completa que encaje con el universo extendido o si serían cortos independientes, siendo este último el concepto presentado. Cortos animados que mostrarían la visión de influyentes casas de animación. ¿Qué tan bien les fue? ¿Son los únicos en su tipo? ¿Son un producto innecesario? Estas son cuestiones sugerentes si se quiere encontrar el sentido para animarse a ver esta serie, que para mi humilde punto de vista ha cumplido con su propósito y podría marcar un punto de inicio para proyectos futuros del imperio de Disney+. Así que espero que este video les guste y si eres un fanático acérrimo de Star Wars, espero que puedas escuchar lo que tengo que decir al respecto de esta serie y no me llenes de dislikes por favor. Visions se conforma de 9 cortos compuestos por 7 casas animadoras, muy reconocidas en el medio. La animación refleja demasiado el concepto de cada una y se nota que han sido meticulosos en conseguir una coherencia entre el aspecto audiovisual y la historia que se cuenta. Entre las casas animadoras tenemos a Kamikaze Doga, quienes se encargaron de los primeros tres openings de Jojo Bizarro Adventure, Terraformers y la película de Batman Ninja. Geno Studio, una filial de Twin NG, quienes se encargaron de la producción de Golden Kamui y Pet. Estudio Colorido, otra filial de Twin NG, quienes se encargaron de la producción de Amor de Gata, Burn the Witch y Penguin Highway. Estudios Trigger, quienes son muy reconocidos por producir Gurren Lagann, Kill la Kill y la película de Pearl Mayer. Kinema Citrus, quienes se encargaron de la producción de Made in Abyss. Science Saru, quienes estuvieron a cargo de proyectos como Devilman Crybaby y Eizoken Niwatewo Dasuna. Y finalmente Production IG, quienes son reconocidos por la producción de Ghost in a Shell Stand Alone Complex y la última serie de Blade Runner. Con todo esto mencionado, cada empresa del sector ya cuenta con su respectivo sello en cuanto al aspecto técnico, dando como resultado buenos cortos de no más de 21 minutos que no cansan para nada, aunque siendo objetivos unos mejores que otros. La crítica al respecto ha sido muy positiva en cuanto al lanzamiento. A pesar de esto yo mantengo una postura meticulosa porque la crítica puede diferir de lo que cualquier espectador pueda buscar. Pero a pesar de eso es muy positiva la reacción y podría abrir las puertas a una nueva temporada en el futuro. El concepto no es el único al respecto. Para los que ya vieron la trilogía de Matrix en la década de los 2000, pudimos apreciar de Animatrix, un conjunto de nueve cortos animados empaquetados en una película que amplían el mundo de Matrix. Y adivinen qué. También fueron producidos por reconocidas casas de animación japonesas del momento como Mad House, Studio 4C, Square Pictures y con directores reconocidos como Shinichiro Watanabe, quien fue director de Cowboy Bebop, Koji Morimoto, quien participó como animador en Akira, y Yoshiaki Kawajiri, quien fue el director de Ninja Scroll, y entre otros muy reconocidos. Nombres muy sonados en el medio que presentaron historias espectaculares. Créanme que cuando vi estos cortos luego de la trilogía, esto solo amplió mis ganas de conocer más al respecto del mundo de Matrix, puesto que las películas en sí no cierran ciertos vacíos o dudas de la historia, y estos cortos cumplen muy bien su cometido. Si ya vieron estas películas y quieren un buen gancho previo a la cuarta película estrenarse, o solo quisieran unos buenos cortos, se los recomiendo bastante. Casi todos son geniales. Otro concepto similar es el de Love, Death, Plus, Robots, una serie de cortos presentado por Netflix que ya cuenta con dos temporadas, los cuales presentan el potencial de diversas casas animadoras extranjeras que muestran historias interesantes, con animaciones en su máximo esplendor, siendo un gran salto para la industria animada para mayores de edad, o un público que no solo busca historias simples. Acá un comentario al respecto es que la primera temporada es la mejor, porque las historias son muy intrigantes e interesantes, pero la segunda lamentablemente se enfoca demasiado en la animación, dejando de lado el concepto de las historias llegando a ser poco interesantes y bajando su calidad, pero recomiendo al 100% la primera temporada. Un momento, tengo que hacer una pausa para comentarles que, si el lado de la luz los ilumina, podrían apoyarme con un like y suscribiéndose al canal. Lamentablemente tuve un problema con el copyright y me banearon el video anterior de Fumetsu no Anata, así que para evitar algunos inconvenientes, debo modificar el formato de mis videos y probar a ver qué tal me va con estos cambios. Espero que no te incomode, pero igual, si me puedes apoyar te lo agradecería bastante. Y sin más, continuemos. Algo muy sonado entre los fanáticos de Star Wars, esto solo sería un producto de momento, y en parte cierto. Los cortos cumplen su cometido, demostrando las capacidades de las empresas mencionadas, pero también poniendo en la mesa la posibilidad de ampliar aún más el universo de esta saga tan reconocida. Otro resultado es que los cortos brindan un aire fresco que ya era necesario, porque Star Wars ha venido expandiéndose en películas que en cuanto a su última trilogía no ha tenido muy buenos resultados, pero que en contraposición las series sí han podido atraer a más interesados a poner el ojo en la franquicia. Tanto las series y películas presentan historias en expansión, algo repetitivas en su mayoría, pero Visions toca ideas muy interesantes como ¿Qué tal si un robot podría convertirse en un Jedi? ¿Un Sith que caza Sith? ¿Un Jedi con una princesa que no son los que conocemos? ¿Un Jedi que puede subirse a una nave espacial, usar la velocidad de la luz como si nada para atacar sin ninguna protección y salvar a la galaxia? ¡Tama de trigger! Eres la c***, en serio, nunca dejas de sorprender. Estas son algunas ideas puestas en escena que son diamantes en bruto. Lo más importante de estos cortos es que son puertas de entrada para nuevas historias, cosas que probablemente se podrían haber tocado en los cómics, pero como no soy un fanático directo no puedo corroborar si es que ya las desarrollaron. La mayoría de estos cortos por su reducida duración no cuentan con guiones complejos, pero en su mayoría cumplen y dejan abierta la posibilidad de una expansión. Y solo quedaría en manos de Disney darle un visto bueno para sacar alguna serie que nazca de estas ideas, producto que definitivamente si se ofrece un mejor desarrollo y con más episodios, no defraudarían. La crítica ha sido muy positiva en cuanto a la serie, pero si fuéramos objetivos, considerando los 9 cortos y que no todos son tan buenos o interesantes, es un 70% positivo. Personalmente me gustan 6 cortos que me han dejado con ganas de ver mucho más. Independientemente de esto, no se dejen llevar por mi opinión. Miren la serie. Esperemos a que Disney vea una buena recepción por parte del público para que se anime a brindarnos la posibilidad de más, y que sepan que no todo tiene que ver con la saga de los Skywalker. Con todo lo mencionado, solo me queda decir, muchas gracias Disney, y a todos los que vieron el video, que la fuerza los acompañe. Continuará.